En el Centro Cultural de San Antonio se realizó este jueves la ceremonia de juramento de las autoridades locales. La alcaldesa electa comentó sobre este nuevo desafío que asume con la Comuna Puerto. Trabajar mucho, empezar un proceso de avance de trabajo muy cercano con las comunidades. Estamos en pandemia, estamos con una crisis sanitaria importante y lo primero es abocarnos en enfrentar esa crisis con medidas que sean precisamente para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. A la vez indicó la forma de trabajo que plantea realizar con organizaciones e instituciones que harán grandes cambios en la comuna. Generar este vínculo que es tan necesario con las comunidades en este proceso de cambios que requiere San Antonio y en eso está nuestro más profundo compromiso, abrir la alcaldía para que juntos podamos avanzar en los cambios y en la justicia social, territorial, medioambiental y económica que San Antonio necesita y merece. Un cambio importante de concejales tiene esta comuna solo o no fue reelecto. Indican que está dispuesto a generar cambios y trabajar en conjunto. Trabajar con, para y con las comunidades, de eso la verdad también se trata de lo que propone la alcaldesa con San Salizana, una alcaldía ciudadana en conjunto para construir, construir de verdad y abrir las puertas del municipio. Para mí es un gran desafío para la comuna de San Antonio por lo cual ha esperado este cambio y créanme que yo vengo con varias ideas, con ganas y fuerzas de trabajar por la mujer, sobre todo la mujer de San Antonio. Así que con hartas ganas, hartas empeños y tomarlo de la mejor manera, la mejor humildad. Seguir trabajando por nuestros adultos mayores, la salud, la educación, por mejorar esa calidad para que sea latente en la gente también, se lo dediqué a mi madre que está en el cielo. Acá el pueblo ha decidido que nosotros seamos representantes del pueblo pero también les pedimos al pueblo y a nuestros vecinos y vecinas que también nos ayuden en esta nueva gestión. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero con el empuje del pueblo, con la fuerza del pueblo por supuesto que podremos avanzar en los cambios estructurales. Este concejal con la responsabilidad y la seriedad que lo ha hecho en los dos periodos anteriores se pone a disposición de la señora alcaldesa para que obviamente los proyectos que vayan en beneficio de nuestra comunidad se puedan hacer verbo. Es importante tener ese contacto con las comunidades de los sectores más apartados de San Antonio para que ellos también se sientan de alguna manera parte de la comunidad y de la comuna de San Antonio. Gran expectativa había generado el nombramiento de estas nuevas autoridades quienes a partir de esta fecha deberán cumplir con sus obligaciones que juraron en su primer consejo comunal. Gracias.